No, no, no. Hola, de frente. ¿Tiene una clasicita, Roque? Hola, de frente. A ver, ¿por qué? Una llavecita ahí. Una manita de puerco. No, no. ¿Una manita de puerco? No, no. Gracias, chico, que sí hayan tenido mucho éxito, ¿eh? Ante todo, sigue con esa noniza. Donde quieras vas a sentar. Dale para nada. De una vez hay dos. ¡Ay, Dios mío!